Brutal notición para Bitcoin y para todo el mercado. Ahora lo vamos a ver. Es tremendo. Bueno, me han preguntado, oye, ¿por qué no paras de aprender? ¿Por qué no dejas...? He tenido un pequeño accidente doméstico. No es este, no es este, es este otro. Es el anular. Me he rebanado. ¿Sabéis esas maquinitas de la cocina que como que tengo a la mujer enferma pues me toca hacer a mí algunas cosas? Eso que tú pasas las zanahorias así y le va haciendo tiritas. Bueno, pues he puesto una cuchilla de las alargadas para hacerlo con un calabacín y hacer tiras de calabacín. ¿Qué pasa? Que lo he cogido como no debía, se me ha resbalado el dedo dentro y ha hecho ras. Y me ha hecho un filete de mi dedo. Entonces ahora no tengo el dedo redondo, ahora lo tengo plano. Se me ha quedado plano. Me he llevado una buena cantidad de chicha y piel. Así que bueno, ahí estamos. Me han puesto un gel de esos que te hacen ahí un peote y ya... Y para de sangrar, porque eso no paraba, madre mía. Tengo tres horas sangrando. Jesús. En fin, bueno. Y digo que claro, que es que con el tema de la formación, ¿por qué no me cuesta y por qué hago más y por qué sigo invirtiendo más en ello? Para mejorar, para... Primero porque soy un culiquieto y lo llevo en el ADN. Eso no lo puedo evitar. Pero es que aprender es como remar a contracorriente. Es decir, tú estás en un río con una piragua y tú vas aprendiendo y vas remando. Vas subiendo ese río. En el momento que tú paras, que tú no te actualizas, ¿vale? Y si no lo haces, ya ni te cuento, tú estás ahí en las cataratas. Te vas a caer por una catarata seguro. Si tú dejas de actualizarte y de seguir formándote, aparte de la ilusión, todo esto que se pierde, empiezas a ir hacia la corriente. Llega un momento que ni siquiera tu piragua va mirando a seguir para arriba, sino que se da la vuelta y sigue como la mayoría de los becerritos que tenemos en la sociedad y vamos por ese camino. Yo creo que es así. Es decir, si tú paras, vas a seguir la corriente del resto del mundo. Y eso es lo que no queremos. Al menos yo, ¿eh? Yo no sé vosotros, imagino que si estáis ahí detrás es por algo. Y yo lo tengo claro. Yo seguir, seguir, seguir a por más. Y sobre todo también para poder ofrecer más. Ni más ni menos. Bien. Bueno, vamos a ver cómo está el mercado, que está súper guay. Está retrocediendo donde hemos hablado esta mañana. Ya la primera compra está hecha. La siguiente, pues bueno, a ver si llega y se hace. Y vamos, esto está siendo tremendo. En fin, vamos a ver esa brutal barbaridad de noticia y otra que quizás no lo sea tanto. Pero bueno, es de interés seguro. O sea, es decir, es algo básico. Básico, básico. Y si eso no funciona, el resto menos. Venga, comenzamos. Bueno, pues brutal noticia. Morgan Stanley que se convierte en uno de los principales holders de Grayscale de GBTC. Una inversión de 269 milloncetes. Bueno, pues ahí está. Esas compritas que ha habido ese balance positivo de GBTC. Ya vemos de dónde viene. Bien, vamos a ver próximamente cómo reacciona el resto de bancos. Porque es que esto empieza a ser ya una carrera interesante entre los grandes bancos cogiendo pillizcos. Oye, que 269,9 millones de Morgan Stanley. Cuidado, eh. No es moco de pavo. No es algo que salga. Porque sí, pues bueno, vamos. Me ha dado por ahí. Y a estos precios. Cuidado. Que estamos hablando de comprar en 60 y muchos mil dólares. O sea que no está nada mal. Es un pedazo de notición. Ahora, otra noticia un poquito diferente es la alerta roja que hay por el hash rate que ha bajado un 20%. Esto es algo que es normal. Hay muchos mineros que tienen que desenchufar, que tienen que actualizar, que no son capaces de mantener la red a ese precio. Pero da igual, hay empresas abriendo continuamente mineros nuevos. Y todo esto es algo normal. Algo que pasa continuamente en todos los ciclos. Y máxime después de haber hecho, haber asistido a un halving, el halving que acabamos de tener. Así que es algo totalmente normal. Y bueno, pues ahí... Ahí vamos, ahí vamos. Ah, bueno. Aquí nos dice que Flash Ribbons nos ha dado una señal. El Hash Ribbons, perdón. Eso está bastante bien. Es una señal para poder comprar mejor. Pero bueno, yo no creo que de momento llegue la sangre al río. Que si llega, será bienvenida. Porque aunque tenemos prácticamente todo en Bitcoin, tenemos un poquitito. A mí me queda muy poquitito. Un 5%. Nada más de liquidez. El resto está todo en Bitcoin. Y aunque esté en operaciones, está en Bitcoin. Bueno, eso ya si quieres ver cómo lo hacemos, ya sabéis. ¡A la escuela! A la escuela que vais a tener una cosa muy buena. Por cierto, ya que lo he dicho en Petit Comité y ha sido en un comentario, os digo. Pero dentro de no demasiado tiempo, podréis acceder a otra parte de copy trading directamente de las operaciones que yo hago. Para que, si las quieres replicar, ahí esté. Si estás interesado, ya os lo iré diciendo. Simplemente tenlo en mente, porque ya os iré diciendo cuándo, cómo, dónde, todo este rollo. En fin. Sigamos. Sigamos a Bingo. ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, pues el mercado de momento, pinga. El UST hoy de momento dice, vamos a ver si volvemos otra vez a la alza. Vamos a ver si puede. Está haciendo lo que tiene que hacer. Normal. Y Bitcoin. Bueno, pues en cuatro horas hemos tenido esta velita. Esperábamos que llegase donde ha llegado. Compra uno. Segunda compra. ¿Veis? Esta zona naranja que hemos dicho, un poquito más arriba. Entonces, en torno a los 64.000. Vamos a dejarlo en 64.000. Ya está. Está bien. Comprar por un lado, en la zona de 65, otra en 64. Ya está. Yo creo que con eso es más que suficiente. Si llega la de aguajo, oye, fue fantástico. Eso es lo que yo personalmente quiero. Vemos que está intentando ahí. Bueno, ha perdido más o menos relativamente esa senda, esa línea de tendencia. Aquí la perdió arriba, abajo, arriba. Está cosiéndola, ¿no? Como se dice, está cosiendo. Está arriba, debajo. Lo importante aquí es un poquito... Vamos a verlo. Esta línea de tendencia para mí es básica. ¿Por qué? Porque viene desde el principio. ¿Vale? Esta zona de aquí. Eso se me ha movido un poquito. No sé por qué narices me ha movido aquí. Está mal. Está mal y eso no me gusta. Más o menos... Ahí. Toque, 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 toque. ¿Qué toque? Un toque, dos toques, tres toques. Siguiente toque, ya veremos. Volvemos a lo de siempre. Tenemos una estructura de hombro, cabeza y hombro. Ahí está, invertida. Va a cumplir. No lo sé. De momento tenemos una línea clavicular a la que hemos venido. O que estamos yendo a hacer pullback. La línea clavicular sería esta zona y esta zona. Entonces la línea de tendencia que aproximadamente no es exacto. Vuelvo a repetirlo de siempre. Esto no son ciencias exactas. Pero toque, toque, toque. Si realmente ahora acumula aquí un poquito. Aunque la pierda un poquito no pasa nada. Y va arriba. Wow, ¿eh? Wow, esto puede tener bastante buena pinta. ¿Cumplirá? ¿No cumplirá? No lo sé. Ahora bien, si cumple, ¿dónde va a ir? Pues esto es bastante fácil de medir. Bueno, bastante fácil. Esto es algo teórico. Esto es teoría. Luego la práctica, ¿vale? Nos manda justo a la zona de máximos. ¿Casualidad o no? No lo sé. Con las mediciones que hemos hecho en días pasados. Pues también puede ser que haya una casualidad. Ahora bien, si vemos esta caída que tenemos aquí. Y la hacemos un... Esta no. Copón. Copón. Eso no es lo que quiero. Este. Me ha venido el dedo. ¿Vale? Y hacemos una medición de Fibonacci. ¿Vale? Este último retroceso potente. ¿Dónde nos manda? ¡Ay! Justo. También, ¿vale? En realidad, las puertas nos las deja aquí. En 71.600. Y el máximo histórico. ¿Vale? Ahora. ¿Y este último retroceso? Bueno, pues si venimos aquí. Tocamos medida. Tocamos medida. Y nos dice que el TP1... Vamos a ver lo que esté bien. Está... Ah... Vale. El TP1. Bueno, pues está pasando este máximo relativo anterior. Súper importante. Hay que terminar de pasarlo. Y el TP2 está igual. En la zona de máximos históricos. Así que, oye. Pues quizás... Sean esos impulsos lo que nos están diciendo. Sí, vamos para allá. Y lo he dicho, ¿vale? Si cumple el asombro de cabeza muy invertido. Ese es el punto mínimo. ¿Vale? Esa es la subida mínima que en teoría hace. Eso es chartrismo. Yo, el chartrismo me lo quedo un poquito de aquella manera, ¿vale? Pero sí es que es cierto que en un porcentaje muy alto se cumple, ¿vale? Pero no lo tengo en cuenta como algo definitivo a la hora de tomar una decisión, ni de coña. Soportes y resistencias, líneas de tendencia, podemos coger soportes dinámicos con las medias móviles. Todas estas cosas son mucho más importantes. El volumen. El volumen es el rey y es súper importante. Nuestras líneas RSI. O sea, hay cosas que tienen un cierto orden. Y teniéndolas en cuenta, suelen cumplir. Suelen cumplir un porcentaje altísimo. En fin, esto en cuanto a Bitcoin, de momento, está cumpliendo con el patrón. Deberíamos de caer a la zona de 64, más o menos. 63, 900, ya veremos a ver. Que cae a la línea de tendencia, fantástico. Porque yo tengo la primera compra hecha aquí, segunda tengo aquí. Y una tercera, lo que sería la picadora Mourinex, ya sería la zona de la línea de tendencia. Antes no le veo más chicha, ¿no? Pero sí que si se balanza con esas dos, para mí es más que suficiente. Ya cerramos una parte interesante de una operación. Pues bueno, a seguir. Dicho esto, de momento, aquí vamos a las medias móviles. Porque la de 100 sigue haciendo el soporte en diario, ya la vemos. Pero vamos a medias móviles de 4 horas, ya que nos gustan las 4 horas. Al menos a mí sí me gustan. Y vemos como la media móvil de 200, por un lado. Que es, digamos, la magia. Está en esa zona de estos dos techitos que hemos marcado. Para hacer compras en torno a 64. Bueno, esto es otro exchange. Y es cota del dólar. Vamos a verlo aquí, mejor. Aquí tenemos otras marcas antiguas, pero bueno, no importa. Vemos que en cuanto a precio, la zona que marcábamos, 64 y medio, 64. Y, fijaros, la media de 200 está en 63. ¿Qué pasa? Que tenemos dos cosas. Uno, la media de 200, súper importante. La hemos pasado, habrá que retestearla, ir a apoyar por ella posiblemente en algún momento. Zona de 63, 63, 2. Zona de segunda compra de lo que sería el 2. De la picadora modernix 1, 2 y 3. El 1 ya ha sido. El 1 era venirse a esta zona. Ya ha sido. Esa es la primera compra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí importante? Tenemos la EMA 20. Entonces, podemos venir a apoyarnos en la EMA 20 y no llegar a tocar la media de 200. Y es por eso que hago mi primera compra ahí. Porque la gente dirá, Joder, ¿por qué no has hecho la compra directamente en la media de 200 más abajo? Y ya espera un poco más. ¿Por qué no? Porque tengo la EMA 20 y esa me manda un poquito más. Me manda un poquito más. Entonces, en el muy corto plazo, porque estos son para trades muy cortos, de muy corto tiempo y abalancados. Pues, oye, prefiero hacerlo así y que va a la siguiente. Bien, que va a la siguiente, a la línea de tendencia. Fantástico, pero no me hago puzles. No espero que haga eso, ¿sí? De momento, esta confluencia funcionó un poquito más arriba. Está bien, porque además también se vino a este punto. Así que, bueno. La verdad es que, en general, si yo tiro esta línea y me la llevo a su sitio, ¿ves? Con el toque, toque abajo, toque aquí y toque aquí. La confluencia no estaba donde la dibujé, porque como yo dibujo bastante mal, la confluencia estaba ahí. Así que, muy bien. Ha cumplido a la perfección. Esto la vamos a quitar, porque ya tampoco. Hay que hablarse loco. Y son cosas que tenemos que buscar. Confluencia, son las madres de las ciencias. Bien, el Total Market, por su parte, bueno, pues reposa, reposa sobre la zona de soporte. Así que, en principio, bien. Y la dominancia de Bitcoin. Ahí va, se me va esto. Subiendo. Subiendo el caminito donde tiene que ir. Para mí, vuelvo a repetir, confluencia, ¿no? Con la zona horizontal de resistencia y la línea de tendencia descendente está ahí. Que la podemos pasar de forma temporal, ir arriba. Y si la rompemos hacia arriba, va a ser la leche. Genial, pero de momento, zona en la que hay que tener las cosas bien claras de lo que vamos a hacer. Por otra parte, el dólar rebotando en la zona que tenía que rebotar. Vuelvo a repetir, confluencias. Zona horizontal. Total de resistencia, soporte, resistencia, soporte. Vengo a probarla junto con la línea de tendencia. Zona, ¿sí? No sé si inclusive puede haber. Vamos a ver el Oling One. Aquí. Mirad, media de 100. O sea, la confluencia es triple. La confluencia es triple. Así que hay que tenerlas en cuenta. Y, fijaros en la R6. Toque, toque, toque. Y lo ha perdido y retestea. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, pues bueno. De momento, los futuros de Bitcoin que esta mañana intentan decirle. Vaya a hacer una vela más verde. Y no, puede, no puede. No puede estar ahí que no pasan. Vamos a la parte positiva. Bueno, la parte positiva tenemos a Loon con un 8%. Nudel un 5.20. One Earth con un 4.41. Bueno, vito mío. Un 4.21. Bien. DAG, ZRX, un 3.69. Pantone, un 3.61. Rune, un 3%. Tita, que lo está haciendo bien. Está de momento, veis que, en toda esta zona de mínimos. Intentando no perder esa zona. Y a ver si consigue pasar esta pequeña línea roja. En el 2.28, 2.3. Y sería la pera limonera. Esa es una de las cosas que tiene que hacer. Porque esta línea de tendencia punteada antigua, que lleva un toque, la original, ¿vale? Un toque, dos toques. Aquí se rompe de aquella manera, no pudo. Aquí se volvió a intentar romper, no pudo. Y aquí, si lo vemos, tonteó. Y aquí parece que sí, que quiere ya confirmar por fuera la ruptura. Entonces, estos son pequeños detalles. Son pequeñas chorradas, pero que hay que tenerlas muy, muy en cuenta, de verdad. ¿Que mañana se puede ir al carajo? Por supuesto. Porque depende del rey. ¿Quién es el rey? Bitcoin. Leen la volatilidad. Entonces, bueno, hay poca chicha, pocos beneficios. Pero bueno, hay. Hay cosas aguantando ahí. Bien, en la parte negativa que tenemos. Bueno, Shares, Neblio, que sigue ahí yéndose al carajo. Dice que esto no era buena cosa. STX, un 9.85. Después de la subida que se pegó ayer, pues hoy subió el 15% y para. Pero es una zona, bueno, pues este pívote que tiene aquí, pues que tendrá que intentar pelear con él. Naka, Nakamoto Games, 8.70 abajo. Zona de soporte, para mí es zona de compra, ¿vale? Vuelvo a insistir en ella porque para mí es la más bella. Bueno, una de mis favoritas de este ciclo. De momento, evidentemente, lo que nos ha dado es una auténtica barbaridad. Y en todo este momento, aunque parezca un hombro cabeza, posible hombrito, que caiga, a mí me daría exactamente igual. Sinceramente, ¿vale? Porque compraría más. Mucho más. ¿Tendrá que subir? Por supuesto, pero no estamos en ese momento. Y cuando suba, ojo, sí. Y fijaros lo siguiente. Si desde la zona de suelo esto ha llegado a subir un 5.700%, cuando el mercado salga disparado, no quiero ni pensarlo. Y ha salido disparado, fijaros, desde aquí con el RSI un poquito por debajo de 50. Estamos hablando de RSI de 43, la zona en la que estamos ahora. O sea, ojo, ojo con estas cositas de algunas altcoins. Evidentemente, no, tened en cuenta que la inversión en altcoins no es una inversión muy grande. Yo tengo en torno al 15% más, ¿no? Este ciclo he metido un poquito más en algunas que me gustan, pero más allá de eso no le meto. A ver, yo por ejemplo el CERU no lo considero en altcoins, ¿vale? Bitcoin Cash, tampoco lo considero en altcoins. En cositas ahí que, bueno, pues, pero bueno, es una pelea, una lucha que podríamos hablar mil cosas. El rey es bitcoin, la forma de vida, el que manda, el que va a ser, yo creo, va a ser bitcoin. El resto ya veremos lo que sale de ahí. Pero, bueno, como somos conscientes de que durante el ciclo las altcoins van a rendir bastante más. De hecho, ahí vemos la diferencia, ¿no? Un 5.700% versus lo que ha rendido bitcoin. Tenemos un mucho más alto riesgo. Esto tenemos que tenerlo clarísimo. Pero, oye, esto no quiere decir que no tenemos que invertir una parte en ellas. ¿Vale? Hay gente que me dice, eso es muy poco. Y hay gente que me dice, es una burrada. Eso ya al gusto de cada uno. Bueno, Aidex, Pedex, Render, un 5.46. Otra que lo está haciendo muy bien y que mejor lo hará. O sea, todavía le queda mucha chicha que cortar. No hay aquí OP, perdón, OP. Que, bueno, está desinflándose un poquito, pero creo que tiene que decir mucho. Iluvium. Me quedan algunos que no he canjeado todavía. Los guardaré para el final del ciclo. HNT, Tom, Polis. Cuatro, he estado en 0.22. Bien. Para mí no es zona de compra todavía para aumentar cartera. Yo lo he ido aumentando poco a poco. Cadena. Cadena es una de las que, bueno, el ciclo pasado dio mucho que hablar. Y este ciclo creo que todavía le queda bastante batalla. Pero no termina de arrancar potentemente. De momento, fijaros que estamos con un beneficio del 89%. A ese punto en el que estamos ahora ha estado subiendo hasta un 397%. Cosa que no está nada mal. Hay algunos que no han subido tanto ni mucho menos. Vamos a hablar de Ripple, por ejemplo. Pues no ha subido eso. Así que, bueno, paciencia. Y todo llegará. La paciencia paga. Chicos, queda todavía un arranque importante. Todavía quedará un retroceso antes de, inclusive, de irnos al alza de verdad. Cuando digo de verdad, digo ese bullrun que todo el mundo espera. Siempre ha tardado de dos a cinco meses en producirse. Así que, relax. Relax. Así que vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre. Y Bitcoin en una hora. Está apoyándose en toda esta zona de soporte. Ya veremos a ver si lo rompe o lo resiste. Debería consolidar. Yo creo que es la zona de consolidación. Puede pegarnos algún mechazo más abajo. Por eso tengo esas compras ahí. Creo que redondear en 64 no sería malo. Que cae más abajo. Bueno, ya veremos. Pero no sería malo esa segunda compra. Y a partir de ahí, pues, veremos a ver cómo seguimos adelante. Ampliamos esto porque yo creo que la consolidación es aquí. Con algún susto de caída y recuperación. Poco más que añadir, chicos. Así que mucha paciencia. Y lo que digo siempre. Invertir con mucho cuidado, con mucha cautela. Las cosas y los puntos brillantes. Tener mucho cuidado con ellos. Invertir con cautela y que la paciencia, por supuesto, os acompaña. Chao, chao. Chao, chao.